¡Hola, hola, hola! ¡Vamos a ver, sacamos un disco esto! ¿Verdad? ¡Dale, píjate! ¡Ponte por atrás, Vali! ¡Ponte por atrás! ¡Dale, Gabriel, no te cofás de la vida! ¡Dale, no, no te cofása! ¡No te cofása! ¡Vamos! Mira por aquí, pero si no te quitas el mayor problema. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.